Déjala que se divierta más No te la van a descansar No pasa nada, no seas miedoso No seas anticuado y anormal No pasa nada, no seas miedoso No seas envidioso y antisocial Cuando vuelvan a casa puede revisarla A ver si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento ya está disfrutando Es un ser humano, déjala gozar Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar No pasa nada, no seas miedoso No importa que la veas en todo No seas anticuado y anormal No pasa nada, no seas miedoso No seas envidioso y antisocial Cuando vuelvan a casa puede revisarla A ver si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento ya está disfrutando Es un ser humano, déjala gozar Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar No importa que baile con todo No pasa nada, no seas miedoso No importa que baile con todo No seas anticuado y anormal